Cuando se es presidente de la pandilla más grande de la ciudad no se aceptan dudas ¡Al diablo! El cielo espejado y yo con pensamientos turbios Esta sombra ha rapeado desde aquella tarde de julio Todos los versos que escupo son solo el preludio Oscuridad en mi materia, gris bajo mis risos rubios Smierdado en la cleta de Hoffman, no suelto el manurio Eso por fue pesadilla, entraste en mis sueños húmedos Y poco hablo de ti, mucho menos de calumnio Aprende del odio, dije el amor acumula Los miedos mancomunados, está dominando el mundo Soy avita entregando el de territorio burgo Como planta que crece en la grieta del andén surjo Si no dejo nada al universo ir es un hurto No hay nada más triste que escuchar A menos que sea el murmuro Se nota cuando alguien habla vivencias que nunca vivió Es mejor comer callado el secreto el que envejeció Mi perro es que con rap es que evito la depresión Si rimo yo bajo haga sol no cambio la expresión En plena caída libre aquí no tengo emoción Necesito un dios al cual darle algo de mi devoción Tanta incongruencia a veces me da comezón Ya está mostrando las tetas aunque no enseña el pezón Hay quien critica al carnicero comiendo lechón Es el alma o el cuerpo o cual es su elección Yo no soy un maestro ni estoy dando una lección Solo no sé por qué observo todo con decepción En mi interior alguien añora que el armagedón O como policarpa morir en el paredón Pero pa' ser olvidado en un billete de 10 Por la era que enorgullecería al científico el 100 pies A mi no me relaja sino un ploncito mi pez Pero pa' ganar antes que perder todas sensates Y rimas como estrellas fugaces no sirven de adagio Son bizarras y abstractas son señal de mal presagio De castillo en castillo reviviendo como Mario Sin olvidarme el barrio como miembro de The Warriors Y si tiene alguna queja debe presentarla en office Esa resignación es un comportamiento dócil Con el tiempo conservado como el maestro Roshi Borracho y censurado bajo la ley de Morphe No me chimbenea si no tengo un lindo outfit Si no fumase tanto yo me hubiese comprado un Audi Siga diciéndose mentiras me parece frágil Gracioso que esta tortuga le gane de ágil A mi no se me dificulta ni se me hace fácil Escribo en libreta porque no puedo en el táctil Cuando alguien necesita mis conjuros lo hago gratis Mi poesía barata la última carta del kamikaze El mundo mi gente siempre ha sido un mierdero Desde el principio nos matamos por el alimento Lo que ayer era naturaleza hoy es medicamento Solo os fijo que cualquiera puede empezar de cero Seis días de millonario y sesenta deportivos cero Seis días de libertad y sesenta y sesenta Ya Díganme El ya